Por eso es que yo digo, señores, que nuestra clase periodística hay que revisarla. El día pasado un individuo dijo que el periodismo, que la comunicación había que sanearla. ¡Atención, país! Es verdad que la comunicación hay que sanearla, pero quitarlo a ustedes, viejos aquerosos, que tienen el control del periodismo y que a ustedes hay que pagarle, coño. Que ustedes son parte de la aquerosidad periodística que tiene la República Dominicana, coño. Que viven negociando el periodismo. A eso es que tú tienes que hacer referencia, guerrero, coño. Que ustedes no quedan asco. Son, coño, comerciantes del periodismo. Que tienen este periodismo vuelto a un estiércol. Con viejos obsoletos, negociantes, coño. Trasnochados. Que se sienten amenazados por esta nueva clase. Que no tienen compromiso con nadie. Guerrero no puede a mí hablar, coño, a mí. El que está en CDN. Un político, coño, que todo el mundo sabe que ha sido un asalariado del PLD. ¿Cómo es que se llama el periodista ese que está en CDN? Guerrero no es de las redes, no. El periodista ese. Usted es un asalariado, coño, del PLD. Todos esos años, coño, del bandidaje del PLD. Usted nunca lo denunció porque usted fue un asalariado de ese partido de delincuentes, coño. Límpiese su boca, coño, para cogerme a mí. Coño, usted tiene moral para hablar de mí, coño. Si usted es uno de los que tiene este periodismo, coño, envuelto en un estiércol. En un maldito mercado asqueroso, coño. Usted siempre fue un asalariado del maldito gobierno bandido de Danilo Medina. Usted no tiene moral, coño, para hablar de saneamiento. Cuando usted parte de la basura periodística de este país, coño. Conmigo no juegue, coño. Come mierda, coño. Conmigo no juegue. Ninguno, coño, de ustedes no puede coger su boca a mí. Porque yo no he sido, coño, nunca un asalariado. De ningún gobierno. Usted es un peleleísta, coño. Que cayó. ¿Sabe Dios a base de qué usted cayó? Todos esos robos que cometió el PLD. Coño. A mí no me abricaba ya. Ustedes han sido parte, coño. De esa cadena, de ese estiércol. No, ese no es. No. Ese no es. No me involucren a Félix Vittorino, que no está hablando de Félix Vittorino. Está hablando de Guerrero, el que esté en CDN. El viejo caco blanco. De ese que yo estoy hablando. Un asalariado del PLD, que cayó durante seis, durante años. La mafia que existía en el PLD. Usted tiene la gorra del PLD. Usted no tiene, usted tiene que quedar callado. Nunca habló, coño. Ese mismo es. Ese es. Ese es. Miguel Guerrero. Ese mismo es, coño. Usted fue un asalariado del PLD. ¿Qué? Todo el mundo lo conoce a usted. Un cabrón, coño. Ese mismo. Usted fue un asalariado del PLD. Gente así no me representan a mí. Acomodó todo el tiempo su comentario a favor del PLD. Nunca lo vi denunciar. Los atropellos delincuenciales del PLD. Sí, es verdad que debe de sanearse. Arrancando por usted. Ustedes no me representan a mí. Pruebeme que yo he sido algún asalariado. O que me le he alquilado. A ningún gobierno, coño. Enjuágase su boca, coño. Que yo le respondo hasta al diablo. Y tengo que responderle. Conmigo no jueguen, coño. Que yo soy el diablo prendido en candela. Conmigo no jueguen. Que a mí no se me va nadie. Yo a todo el mundo le tengo sus vuestazos. Conmigo no jueguen, coño. Hmm.